Oigan ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Y a dónde se fueron? ¿Era él, verdad? Claro, efectivamente, 100% segura Todo salió muy bien Sí, Erika ya debe estar dentro El tiempo fue más que suficiente para que ella esté en la casa Ten, guarda esto Y conecta la computadora para escuchar a ver si Erika ya puso el micrófono A ver, ten ¿Hola? Sí, yo te estaba llamando Quiero saber cuándo es que voy a recibir lo que queda de la parte de mi dinero Sí, ya te muevo Luego te llamo Voy a cambiar la camisa ¿Todo差不多? ¿Qué sucede? Adiós ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me eres tú, ah? ¿Cómo entraste a mi casa? Dime, ¿qué pretendes? ¡Dame mi dinero! ¡Dámelo! Ese no es tu dinero, lo sabes ¿Qué pasó? Creo que la descubrió No puede ser Vamos a tener que entrar Hay que darnos prisa Sí, corre Sí, fui yo, te descubrimos Que me descubrieron Perfectamente bien, Derecho ¿Qué traes ahí? No, no, no Las manos atrás ¡No! ¡Túélteme! ¡Túélteme, policía! Silencio Hacíamos tiempo siguiendo tu rastro Y al fin te tenemos Sabemos que tú empujaste tu carro hacia el vacío Con el fin de hacer pensar algo que no era Y así poder cobrar tu seguro de vida Pero, ahora tenemos suficiente evidencia Para mandarte a la cárcel por mucho tiempo Tenemos esa grabación Y ese dinero Quienes dos ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No saben quién soy! ¿Está bien? Sí Muy buen trabajo Gracias Gracias